Se ha presentado un plan de formación y fortalecimiento institucional en educación y seguridad vial, iniciativa que será implementada en los alrededores de los centros educativos. Es la señal que indica a los conductores que están en una zona escolar y por ello deben reducir la velocidad y sobre todo respetar a los peatones. En al menos 50 centros educativos ubicados sobre arterias principales, será implementado un plan de seguridad vial que busca reducir el número de personas fallecidas y lesionadas en percances viales, sobre todo en jóvenes estudiantes. En los últimos 16 años, según cifras del Viceministerio de Transporte, más de 17 mil personas han muerto en un accidente y de esas 17 mil personas, cerca de un 3% son jovencitos o jovencitas en edad escolar y eso para nosotros debe de ocuparnos más que educación, también la construcción de una cultura de respeto a las señales de tránsito. A veces a la hora de un reto centro escolar, los alumnos suelen cruzarse la arteria, en ocasiones no por falta de pasarelas, sino por la prisa, y es precisamente responsabilidad de los peatones hacerlo. Pero también de los conductores manejar a una velocidad prudencial, sostienen algunas personas. Tienen que también asesorar a los motoristas porque no les hacen caso a los hipotes, salen ahí con la señal de alto y no. Sería excelente para que lleven ya una concientización ellos desde pequeños. Como dije, Institucional de Educación y Seguridad Vial. Se conformarán comités integrados por maestros, padres de familia y alumnos que recibirán una capacitación para efectuar la labor adecuadamente. Este lanzamiento es dentro del marco del plan del Consejo Nacional de Seguridad Vial que pretende reducir la sinestralidad vial, fundamentalmente, que es lo que nos está golpeando en el tema de los accidentes de tránsito. Un millón 13 mil vehículos circulan a nivel nacional, según las autoridades del Viceministerio de Transporte, así como ha aumentado el parque vehicular, también los accidentes de tránsito, en donde la gran mayoría son víctimas entre 5 y 22 años de edad. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.